ay shuka shuka nati muchu le tale a la pohuk ko si chakli buchu no chakli o ni nati muchu le tale nami kielo si elan lisate zale ik pota di damon lo kalisate ay kakvarl mi kristiano ay shuka nami kielo habilek muskoste kinti xaselane nati buili kemonostal chakleone mishabai kuchale aya watoz uchko botamek soy eljoni y ya regresé del trabajo del lejo takaslankop yalchko pohoaxanustin nati kuzi chaleone muskailek pitu so yoni Ya regresé del trabajo ¿Quién la Yoni? Yoni Shun Shun Me, Jali Shunis Vas a atacar Shun Yoni, Yoni Jali Shule Yoni Jali Shule Yatita Shule Dicen que te lo pareces mujer Soy Yoni No Shun, Yoni Yon las hens ya las vi Yoni Shala ¿Quién la Yoni? 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 ¿Quién la Yoni?